¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y soy un retra... Bueno, primer videíto después de... Bueno, el primero de 2019, cojones. ¿Cuánto tiempo? Desde el año pasado sin subir vídeo. Y hasta tenía que hacer el chiste ese de mierda. Es que si no, pues no, 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 no soy yo. No estoy tranquilo. Nakamitas míos, primer preguntas y respuestas del año. Primer vídeo del año. Y como es costumbre, pues... Os explico primero cómo va el preguntas y respuestas. Algo muy básico. Vosotros vais a los comentarios, ponéis las preguntas y ya está. Con suerte, el tito quinto las agarra y las pone aquí. Pero antes de empezar con el vídeo, Nakamas, voy a haceros un pequeño anuncio, ¿vale? Y luego ya os cuento cositas. One Piece Amino es el mejor lugar para conocer y conectarse con personas que comparten tus mismos intereses. Posee comunidades para cada tema que te pueda interesar. Son muchas las razones que hacen de Amino un lugar perfecto para compartir y recibir información. Pasa una buena experiencia en la zona en vivo de la comunidad, donde siempre hay personas afines a tus gustos para pasar el rato. Esta app viene de un grupo de entusiasmados y apasionados miembros de cualquier temática. Como podemos apreciar, son muchísimas las temáticas que entran en esta aplicación. Memes, GIFs, fanarts e incluso teorías como la que podéis ver ahora mismo en pantalla. Esta app posee todas las funciones que uno podría querer de una comunidad. Entre muchísimas funciones se encuentra la sala de chat, donde podemos entrar fácilmente en cualquiera de estos y comenzar a hacer amigos que comparten tus gustos. Y por último, ayer creé una encuesta a la cual os agradecería que entraseis y respondieseis, ya que será para un futuro vídeo y me gustaría tener vuestra participación. Perfecto, pues nada, una vez hecho este anuncio quiero decir que ya sabéis y si me seguís de hace tiempo cuando hago anuncios suelo decir que no me siento del todo bien haciéndolos, no sé, me siento un poco... Entonces voy a hacer un sorteito con parte del dinero ganado y para ello pues simplemente ya os lo explicaré más adelante. Ya está, de momento tengo intención de hacer dos figuras de sorteo, pero eso ya os lo iré explicando un poco más adelante en algún que otro vídeo. Ahora nakamas, pues vamos a empezar con las preguntitas. Vamos a empezar con una que es más de hacia el quinto emperador y no sobre One Piece en general, pero sí que está relacionado con One Piece y es la siguiente a manos de... Dev, YouTube, Dab, YouTube, David... No sé, no sé, no sé, pregunta. Imagina que porque lo que sea caes en coma y cuando despiertas han pasado 10 años. ¿Qué harías respecto a One Piece? Pues sinceramente, si he estado 10 años en coma, probablemente, por mucho amor que tenga One Piece y todo lo que le deba a One Piece, no sería de las primeras cosas que haría. Eso, tenerlo clarísimo. Pero bueno, respecto a One Piece, una vez supongamos que ya está todo hablado, arreglado, ya me he puesto al día con todo, familiares, pareja, todo lo que sea. Respecto a One Piece, lo que haría sería intentar abstraerme del mundo entero. Obviamente YouTube se habría acabado, para mí, digo, porque 10 años sin subir vídeos, pues se habría acabado. No entraría en ningún sitio que pueda comerme spoiler de One Piece y lo más rápido posible intentaría actualizarme. De hecho, es algo que no voy a decir que me encantaría. No me encantaría entrar en coma, obviamente, pero sí que si no fuese porque hago vídeos y tal, sí que me gustaría que me diesen un montón de One Piece de golpe. Y coño, ¿a quién no le gustaría eso? Pero sí que mientras lo leería, suponiendo que ya se ha asimilado el trauma, ya me he recuperado y todo del coma, sí que estaría muy a gusto y muy feliz viéndolo, porque coño, son 10 años de historia de One Piece que me lo puedo ventilar echando hostias. Con lo que seguramente me lo leería bastante a gusto, absteniéndome del mundo, y cuando ya estuviese actualizado, pues quién sabe, según cómo estuviese YouTube y todo, porque claro, estamos hablando de 2029-2030, a ver si YouTube sigue, si mi canal no me lo han quitado, por lo que sea, si One Piece sigue de moda en emisión o lo que sea, con lo que ahí ya, pues depende el momento, depende el entorno, yo me amoldaría a él, pero en principio, respecto a One Piece, me lo leería de golpe, feliz de la vida. ¿Podemos ver tu espada desenvainada, quinto? La de atrás, digo la de atrás, es Atal-Law, súbete los pantalones de nuevo. Ah, vale. Bueno, de hecho, el viernes, o sea, el viernes, el viernes, no sé si era viernes, bueno, el 31 hice un directo y de hecho estuve medio cosplayado de Law, de Akainu, hice muchas cosas. Y bueno, como podéis ver, pues es negra, en el manga como tal no es negra, si no recuerdo, pero vamos, que es que yo, es que no puedo evitarlo, tengo que cubrir las cosas de Haki. Si no cubro las cosas de Haki, yo no estoy a gusto. ¿Crees que habrá una relación de clan o tribu entre Shilu de la lluvia y Kanjuro de la lluvia? En el último manga salió el nombre de Kanjuro. Pues sinceramente no sé cómo atribuyen ese pseudónimo, ese falso nombre que ponen después, pues de Raizo de la lluvia, creo que es también, Kanjuro de no sé qué, Kinemon de no sé cuál, eso no sé en qué se basan, si en tribus, en su tipo de habilidad o en lo que sea, pero yo sí que creo que pueda tener, sí que pueda tener parentesco o algo relacionado con ese tribu o clan dentro de Wano. Es más, no es mucha casualidad, digamos, que precisamente Shilu de la lluvia sea un espadachín, sea probablemente un samurái, es que es muy posible que venga de Wano, además de por ser un samurái, porque tiene una espada que probablemente sea de rango alto, no sé si está... Diría que sí, creo que sí, creo... Buah, espera que me documento. Vale, no está clasificada dentro de los grandes tipos de espada, es decir, Saiyo o Guazamono, que es la más alta de todas, donde estarían la primera mano del demonio que desconocemos y la de Mihawk, luego están las Oguazamono, simplemente pues que son espadas de alta categoría como la segunda mano del demonio o la de Kuina, u ojo, también la Shushui de Zoro, la que le dio Ryuma, que es posible que estén dentro de esta categoría, de las segundas mejores espadas, pero eso no está confirmado y es una Meito también. Una Meito en Japón es pues como una espada que puede cortar lo que el dueño, su dueño, quiere a que corte. Es decir, es una espada muy fuerte, muy concreta, además vimos que el diseño es muy característico, está muy guapo y eso, entre eso y el sobrenombre de la lluvia, pues muy probablemente sí que tenga que ver con Wano y de hecho yo creo que es la razón principal por la que Kurohige podría ir a Wano. O sea, yo estoy diciéndolo mucho que al final, tirando para el final del arco de Wano, cuando ya Kaido haya sido derrotado o lo que haya pasado con los Junko, con Kaido y con Big Mom, yo creo que Kurohige, al igual que hizo en Marineford, va a aparecer y es una gran razón para que aparezca, que uno de la tripulación, pues tenga una Biber Card, sepa cómo llegar, tenga los trucos para sobrevivir dentro de lo difícil que es entrar en Wano, como ya sabemos, y que tenga ese paso, ese permiso, entre comillas, para poder entrar, que eso vendría a manos de este hombre, de Shiryu de la lluvia. Eso sí, permiso si no fue exiliado de Wano, otra opción muy poderosa, pues porque sabemos que es un puto loco. Isaac Naranjo nos pregunta, ¿Crees que en Raftel sigan algunos Deep? No sé, pensándolo en One Piece, hasta ahora no hemos visto una isla deshabitada, sé que eso es normal, sin gente no habría ni villano, ni gente que ayudar, ni nada, pero no sé yo que, no sé yo, creo que si Raftel está oculta y sea casi imposible de llegar, es para resguardar a la civilización Deep. Pues fíjate que precisamente creo yo que sí que va a estar deshabitada, no va a estar ahí escondido el clan de los Deep ni nada por el estilo, yo creo que los Deep realmente son historia, básicamente en One Piece, es decir, no existen, ya murieron, se casi extinguieron, no están extintos, pues porque hay algunos sueltos por ahí, como antiguamente Jaguar de Saul, Monkey the Dragon, Luffy, Garp, y bueno, y unos cuantos más. Pero yo creo que vamos a flipar con el diseño que va a tener Raftel, ahora mismo no, no os voy a decir, tiene forma, va a tener forma de calavera, o no sé qué, pues no, porque eso es casi imposible saberlo. Lo que sí que me encantaría es que tenga cierta relación, cierto parecido a lo que los fans del Final Fantasy, la saga de videojuegos Final Fantasy, nos encontramos en el Final Fantasy X, en las ruinas de Zanarkand. Si no sabéis a qué me estoy refiriendo, por aquí tendréis una imagen de un poco el estilo que me encantaría que nos encontrásemos. Ya lo he dicho, yo creo que los Deep ya, pues se cuasi extinguieron, y no van a tener mayor relación que simplemente ese hilo con la historia del siglo vacío, la destrucción de este clan, todos los avances que pudieron hacer como lo que yo creo, crear las frutas del diablo y otras cosillas, pues que iremos descubriendo, que ahora son prácticamente indenucibles, porque no tenemos casi pistas ni del siglo vacío, ni de lo que fueron los Deep, ni nada. Lo que sí que es en Akamas es que Raftel, obviamente, relación con los Deep, sí que tiene, y muy posiblemente, sí que fuese el lugar donde antiguamente habitaban. Ahora, de ahí a que nos los encontremos, yo creo que no. De Quintuay, ¿un personaje con una zoan podría embarazar o quedar embarazada del animal, del animal de su fruta? Es decir, Chopper podría embarazar a una humana o Rob Luchis podría embarazar a una leoparda. ¿De ahí salieron los Mink? La bestialidad o zoofilia en muchos países es ilegal. Para olvidar ese traumita zoofílico, vamos a pasar a la siguiente pregunta de manos de Wilson, que nos cuenta lo siguiente. Hola, Quinto Emperador. ¿Cuándo aparecerá Megapunk? Esa es la evolución de Vegapunk, ¿sabéis? En plan, Vegapunk evoluciona a Megapunk. ¿Y qué importante será en la historia de One Piece? Gracias. Desde luego, clarito ha quedado que importante es, o sea, así de grande no, ¿vale? O sea, es que no entra en la pantalla, o sea, Vegapunk es un tío que va a revolucionar el puto mundo. De hecho, ya lo está revolucionando con invenciones como los pacifistas, la mierda esta que ha inventado para poder llegar a sustituir a los Ichibukais. Ya está empezando a revolucionar un poco el mundo él solito, pero puede hacerlo más. Es un personaje que va... Es que me emociono ya al pensar en Vegapunk. Joder. No, desde luego que va a ser un personaje que... ¿Dónde podríamos conocerle? Yo sigo creyendo que donde le conoceremos será en el Reverie, porque ya Oda dijo que en 2019 habrá Reverie. Bueno, no dijo literalmente eso, sí que dijo que va a haber más capítulos del Reverie con lo que podemos suponer que en 2019 nos encontraremos entre Wano y Wano capítulos del Reverie de por medio que probablemente el Reverie ya haya finalizado porque hemos visto que los revolucionarios atacaron, que Kurohige tiene noticias de lo que pasó en el Reverie. Hemos visto que ya han pasado cosas con lo que algo muy típico en One Piece es como esos viajes en plan de hace dos días, no sé qué, y yo creo que nos veremos con algo de eso y veremos pues reuniones donde saldrá proyectado en un Denden Musi Vegapunk y ahí puede ser que lo veamos. Tal vez ahí no lo conocemos como es físicamente, es decir, vemos una sombra o simplemente una voz o algo por el estilo donde explicará qué son esas armas capaces de sustituir a los Ichibukai. Con lo que esa primera presentación al igual que la de Green Bull yo lo creo la conoceremos en los capítulos que nos esperan probablemente en 2019 del Reverie. Y respecto a la importancia que puede tener yo creo que Vegapunk no es un tío que esté aliado al gobierno mundial porque defiende al gobierno mundial ni porque esté preso agarrado digamos y chantajeado por el gobierno mundial sino porque simplemente es un hombre que ama crear cosas que ama la ciencia y en el gobierno mundial le dan la oportunidad a cambio de que le paguen todo lo que él quiera inventar pues que se lleve una buena cifra de dinero suponemos. Entonces Blanco y en botella leche no tiene nada en contra ni a favor del gobierno mundial pero si le pagan lo que él ama hacer ¿por qué no va a estar ahí? Con lo que yo creo que en ese momento sí que ahí descubriremos un poco por qué bando anda y ya para empezar ya está creando cosas pero puede ser que en algún momento actúe a favor de los revolucionarios o de Luffy y los Mugiwara en general y ayude a hacer cositas pues para Lindbergh de la armada revolucionaria o para Franky igual algún pequeño power up que se le pueda integrar con Kairoseki o los rayos de Kizaru o aún más rayos de Kizaru porque ya tiene o cualquier cosilla pero creo que Vegapunk va a ser también no un antes y un después como fue el Temeskip o Marineford o cosillas así pero sí que va a ser un puntazo para la serie ya sea a favor o en contra de los Mugiwara. Oso Pleite pregunta ¿qué cojones? Oye Tito una pregunta ¿qué crees que haya pasado con la batalla entre los revolucionarios y los almirantes? porque no creo que Oda haga perder a Dragón en su posiblemente su primera batalla que nosotros veamos y el mismo caso con Grimbull no creo que Oda haga perder a uno de ellos en la primera batalla que nosotros veamos ¿qué piensas tú? saludos sigue así eres una máquina saludos y muchas gracias Oso por esos elogios y sinceramente creo que va a quedar en un empate en el sentido de que no va a haber bajas no ha habido porque eso ya ha pasado no ha habido bajas pero sí que ligeramente han ganado los revolucionarios me explico gran parte de las intenciones de la armada revolucionaria al aparecer en el reverie muy posiblemente sean la de rescatar a su antiguo nakama Kuma con lo que muy posiblemente se dividirían por bandos entre los cuales estaría Yewell Ribboni que por eso la vimos ahí en el reverie en Marelloa que nos quedamos como pero que hace esta mujer aquí y encima ahí siguiendo la pista de Kuma pues creo que no sé si participar como tal en los revolucionarios o si está forjada una alianza entre los revolucionarios y Yewell Ribboni pero yo creo que la misión era principalmente rescatar a Kuma y pues se dividieron en bandos entre los cuales estaba Yewell Ribboni únicamente ella sola encargándose de la parte de rescatar a Kuma pero para eso tendrían que poner los focos de todas las miradas en otro sitio y eso era en el palacio en la zona central en Pangea en el palacio Pangea de Marelloa donde todos los revolucionarios bueno todos no porque Dragon no sabemos ni tan siquiera si estuvo por ahí aunque hubo mucho viento y tal con lo que probablemente sí pero no vimos a no vimos a Dragon exclusivamente pero vamos a lo que quería llegar probablemente hicieron toda esa liada pelear contra almirantes y todo pues para poner todos los focos de atención ahí mientras estaba Yewell Ribboni rescatando a Kuma para llevárselo y luego como me comentó Nakama por privado no recuerdo su nombre ahora mismo ya lo siento pero me dijo que si es posible que al igual que puede hacer burbujas de dolor Kuma es decir repeler dolor y dejar una burbuja si puede hacer lo mismo con los pensamientos y la verdad es que no me parecería una mala idea que no fuese Vegapunk como tal quien quitase los recuerdos de Kuma y lo volviese un cibor sino que él mismo se los quitase con su Akuma no Mi y fuese Vegapunk quien estuviese custodiándolos o no Vegapunk incluso los propios revolucionarios y por ello pues una vez rescatados a pesar de que el Inter dijo que no era una garantía que pudiesen recuperar al Kuma de antes pues sí que si mantienen los recuerdos y se los insertan puede ser que volvamos a tener el Kuma de los revolucionarios con lo que yo por eso estoy diciendo que creo que aunque hubo un empate ahí arriba es decir en la parte de la pelea de almirantes contra Sabo y compañía por la parte de Kuma salieron exitosos y efectivamente se lo han llevado y respecto a la batalla es que incluso en el propio flashback que tiene así como Kurohige por aquí arriba en el manga en la última vez que apareció cuando nos contaba que los revolucionarios pelearon contra almirantes y todo ahí no se vio a Monkey D. Dragon entonces eso me extrañó mucho yo ya lo comenté anteriormente creo que Dragon estaba hablando con Garb con su abuelo que también o sea con su padre perdón que también estaba en el Reverie así es como que se descartan dos potenciales muy fuertes y hablarían de lo que sea cosa que muy posiblemente si se ha llegado a dar veamos en el Reverie en 2019 pero claro hay alguien aparte de Shabo capaz de plantar cara a un almirante porque sabemos que contra Fujitora puede plantarle cara como vimos entre Rosa pero hay que tener en cuenta también que está Rob Lucci está el CP0 no sé si entero pero gran parte del CP0 está también está Green Bull Ryukuyu el otro almirante es mucho potencial que no sé yo si realmente puede afrontar la armada revolucionaria entonces ahí es donde me entra un poco de miedo al pensar en todo eso en si realmente ha habido un empate con parte de victoria para los revolucionarios aún así yo creo que Oda tiene alguna explicación para todo esto y como tú has mencionado al principio no creemos que en la primera aparición de Dragon y en la primera acción importante de la armada revolucionaria que vamos a ver pierdan ya de primeras me parecería un poco triste como si como si pasase lo mismo con Shanks con lo que yo Nakamas creo que sí que yo creo que sí que van a salir más bien victoriosos pero a ver cómo y nada más Nakamas hasta aquí ha llegado este preguntas y respuestas os recuerdo las preguntitas en los comentarios muchas gracias por ver este vídeo una vez más feliz año nuevo Nakamas y nada pues si os ha gustado el vídeo o si os he gustado yo tigrones estaría genial que me regalaseis un like y sobre todo que os suscribieseis Nakamas que ahora a ver si en enero llegamos a los 70.000 Nakamas o sea 70.000 Nakamas ¿sabéis la burrada que es eso Nakamas? creo que es una buena cifra para hacer el sorteito que he comentado antes ¿no? muchas gracias Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!